No podíamos imaginar una visita a Monterrey sin acudir a un lugar emblemático. El rey del cabrito, lugar excéntrico y de muy buen comer, donde tuvimos la oportunidad de trabajar por una tarde. La mesa 33, toma la orden, por favor. Ok. Es por ahí. Don Guadalupe fue el encargado de mostrarnos paso a paso todo lo básico para atender a la clientela. Mesa 33, riñonada, pierna y nube. Y lo más importante, ¿cómo se deben realizar los cortes de cabrito antes de llevarlos a la mesa? Son cuatro piezas, lo que es la pierna, la riñonada, aquí sale la paleta y el pecho. Doctor García, vuélvame a hacer enojar. Ay, o no. Nos tocó prácticamente hacer de todo, incluso las partes un tanto desagradables. Pero al final nos divertimos y estuvimos en un lugar típico de Monterrey, de gran ambiente y de gente muy amable. Ya nos ganamos la comida del día de hoy, mañana regresaremos. Mañana, en el día de mañana. Aquí vamos a estar, les mandamos un gran saludo y seguimos aquí desde el rey del cabrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!